de un verso, y así lo hice, no me voy a tomar mucho tiempo, amén. Les quería hablar, ya que estamos el mes de octubre, ¿alguien sabe lo que es la Reforma Protestante? O conoce, o escuchamos. La Reforma Protestante la incrementó el monje alemán Martín Lutero de la Iglesia Católica, ¿y cuándo fue? El 31 de octubre del 1517. Él puso 95 tesis, ya que él era teólogo, sobre malas prácticas que tenía la Iglesia Católica, y los puso en la puerta de la Iglesia Principal. Él es alemán. Seguimos con el otro slide. Voy a mencionar parte de lo que él criticó en esa tesis, que fue crítica de ventas de indulgencia, donde el cristiano debía comprar el perdón. ¿Qué pasa con esto? Que la Iglesia se enriquecía, porque cada miembro tenía que dar dinero para pedir el perdón. generaron bastante dinero de los fieles, que son los seguidores de la Iglesia, y en ese tiempo poseían mucho poder político sobre el gobierno de la Iglesia Católica. Él hablaba sobre el parte de lo que habló en la tesis, hablaba de que la Biblia debía ser la única fuente de Palabra de Dios. Estaba a favor de que la Iglesia no debía poseer bienes materiales. Prohibía las imágenes en la Iglesia. Siendo católico, Dios le dio ese llamado a él, y él habló a parte de la comunidad en Europa, porque Dios abrió sus ojos. Siendo monje, Dios le dio esa revelación, y se reveló en ese tiempo contra la Iglesia Católica, que era el poder en aquel tiempo. No fue fácil. Él creyó también en denegar lo que es el celibato. Los sacerdotes, muchos de ellos no se podían casar. Ahora, desde ese tiempo, pues que él se reveló, muchos se casaron. Inclusive, él se llevó a casar y tuvo hijos. Solo la fe en Dios es lo único que hace lograr la salvación. Él lo creyó. No como la Iglesia Católica decía, que tenía que dar dinero para el perdón. Él empezó a traducir lo que era el Nuevo Testamento, ya que la Iglesia Católica lo había manejado a su forma, y él lo empezó a traducir correctamente, con la verdad, que por medio de Dios somos salvos. Durante 25 años tuvo que ser protegido por las mismas feligreses, y esconderse de la misma Iglesia Católica. Entre ellos se dividió. Entonces, esto permitió varias ramas y apariciones de las ramas del cristianismo, como el luteranismo y la primera religión protestante. Esto hizo este hombre. Entonces, el gobierno de las tinieblas quiere opacar lo que realmente se celebra el 31 de octubre, que es lo que vengo a traer, con Halloween, celebrando Halloween. Halloween es un día donde los santeros y paganos hacen brujería y dedican ese día, dedican ese día a las tinieblas, hechicerías, brujerías, para los santos, niños, animales, sacrifican. Y nosotros como Iglesia debemos de darle más auge a lo que es el protestante y la reforma protestante. Para opacar el mensaje que trae las tinieblas, que es Halloween. Ese día es celebración al paganismo. Cualquier cosita que haya relacionado a Halloween, entiendo que es pagano. Por lo más bonito que se vea, es la realidad y lo que pasa en el mundo entero. Gracias por eso. Dios les bendiga.